Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. ¿Qué hacemos, loco? ¿Cuánto te subo? ¿Qué hacemos? Metro. ¿Qué crees el tío, loco? ¿Vamos otra vez? Sí, sí, quiero que algunos le tireis... Bueno, está el Manuel, ¿no? Escúchame, hermano. Este es el tío, es primal. ¿Dónde está el Jaime? ¿Tenemos tarjeta? Por guille, suéltame la Petro y ven a por otro, porfa. Roja me parece que no hay, ¿eh? ¿No? Vamos a sacarla. Vamos a sacarla, venga. Es que ahí sacamos... En la Petro sacamos full upgrade, tío. No, no, voy para abajo. Vale. Muerto. Casi me mata, tío. Hay otros más por aquí, lo he visto. Te he tapado todo, verde. Ok. Farmeando con motopico, ¿eh? Los boludos. ¿Dónde? En la parte de enfrente. Los boludos. ¿Tienes Benjamín? Yo. Eh, tenemos uno cerca a la casa del otro vecino, ¿vale? De atrás de los árboles de N hay uno. Parece un tieso con armas, creo. Muerto. Tu hermano, ¿qué se quiere hacer profesional o qué? Te puedes ir, ¿eh, Guille? El problema es el lobo, bro. Ah, vale. Pues píate barriles. La Thompson de lejos, o sea, la MP5 de lejos de angustia, ¿eh? Oye, bro, 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 bro. Hay gente. ¿Sí? Sí, hay bot muerto. ¿Te disparaste ese bot? Sí, he matado uno, ya va. ¿Uno o dos bots? Uno. Pues hay más bots muertos. Barca. ¿Dos? Suben dos. Reventado uno, queda uno. Con AK, ¿eh? Queda uno. Buena, 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 buena. Bro, hay gente, Guille. ¿100% bro? Sí, 100%, bro, que están todos los bots muertos de abajo. ¡Buzo, buzo! Escúchame, ¿andabéis visto la barca esa? Estoy yendo yo. A B-23. ¿A B? ¿A B? ¿A B, tú, yo? ¿Guille? Yo estoy aquí, yo estoy aquí, normal. ¿Hay gente? Sí, sí, pígalo, bro. ¿A quién le disparan, eh, eso? ¿Por tu baño o te vas a quedar por aquí? Voy a enchufar lo de las torretas y eso. Vale, vale. Pues vamos tú y yo rápido, tú. Vamos. Tarjeta, ¿eh? ¿Las lutes a todo? Sí, dos AK. Dos AK tengo, chavales. Yo sí. ¿Quieres loco? Sí, sí. Bro, ¿dónde está el buzo? Lo he escuchado. ¿Dónde buscamos la estadía? ¿Dónde buscamos la estadía? ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? Sí, tenemos un tío escondido en la Petro 100%, bro. Mira, una barca con tres tíos para la Petro, va, creo. ¿Sí? Mira, aquí hay un tío muerto, bro. ¿Qué tiene? Una DB, equipo. Con una DB no se ha limpio a todos los dos, bro. Mira, si están todos los dos muertos sin lutear, ¿eh? Con cartuchos verdes, sí. Yo creo que lo han muerto. Vale, así es. ¿Y no se los lutea, bro? Guille, vete, vete, vete a por a ellos. Tiendelo. Tiendelo, hermano. Barca, barca, ¿eh? Quedar ahí, quedar ahí. Le he dado una, ¿eh? Cuidado con el buzo, ¿eh? Bueno, ahí, como estás barriendo. Yo le he dado una nada más. ¿Cuántos lutees tienen en total? Ahora tengo 100 más 100 en el mini. Vete y vacía, bro. ¿Te llevas la arma? Dame, dame. Toma. Tarjeta roja, azul. Espérate, abro la roja. Esto, llévatelo. Esto, llévatelo. Esto, llévatelo. Llévatelo más bueno y me deja a mí la mierda. La mesa de la Petro, llévatela. ¿Ve a abrir esto? ¡Madre mía, bro! Toma. ¿Te coge todo eso? Bro, sube alguien corriendo, ¿eh? Bro, 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 bro. Está subiendo alguien corriendo. ¿No lo has escuchado? Sí, he escuchado como paso, pero pensaba que eras tú. Activo ya, Jaime. Activa si quieres. Yo estoy mirando aquí abajo. Vale. Cuche, 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 cuche. El lag. No, no, no. El lag. Que vienen. Dios mío. Están llamados. Bro, ¿sas y charran? Bro, ¿sas y charran? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Bro, 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 bro. Bro, 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 bro. Tienes tío, me van a matar los botes. No los tengo todos detrás de mí. Los tengo yo aquí, bro. Los tengo yo aquí. Ya, ¿no? Mini. ¿Qué va a traer? Volado. Dos. Le da dos. ¡Bien! Ahí va mi full HQ. ¿Dónde ha caído? Al agua ahí lo tiene abajo. Pero, ¿qué hace, bro? ¿Qué parte del agua ha caído? Eh, la grúa. Tadazo. En la grúa. ¿Qué te puso tú? ¿Cuál eres tú? No. No, yo, yo, yo. Ah, vale. ¡Buah, buah, buah! ¡Qué da, qué loco! Con esto de alta, ¿sabes? ¿Con pepo de alta? Sí, lleva aca y todo. Y lanza pepos y todo. Vaya flipado. ¿Esa mochila cae en el agua? ¡Oh, uh! Otra aca. Aca, batería, pecho de HQ. Batería mini. Chaqueta. Ya la he puesto. Ya la he pegado. ¿Podéis pillar eso? La ventana reforzada también me a lo mejor viene bien, ¿no? Ah, bueno, ¿quién quiere el aca? Llévatela, llévatela ahora para no ir. ¿Quién tiene el low para el mini? ¿Han entrado ya? ¿Pero aquí viene el mini o qué? No, no, vienen andando. ¿Lo escucha o algo? Sí. ¿Les doy? Dale, si quiere. Los dos muertos. No se hicieron ellos, ¿eh? ¿No eran ellos? Creo que no. Cuídalos. Hostia, me he venido con 500 de tela, bro. ¿Eres tú de la ventana? Sí, soy yo, soy yo. Vale, vale, vale. ¿Estáis viendo? Bien, Lordo, encendido y todo, ¿no? Sí. ¿Dónde lo han matado? Aquí. Vale, los veo, los veo. Me voy a traer pepo, ¿eh? Un lobo y un jazzy. ¿Eh? ¿Alguien a mi derecha? Viene un jazzy, eso. Viene un jazzy, bro. ¿Por coordenada? Por la nuclear, por 280, 90. Vale. Uf, level 2 y 2 llevan, ¿eh? Bro, llevan mucha mierda. Mucha mierda, ¿eh? Voy a vacía. Jazzy, por la carretera. Te va, te va, te va, te va, bro. ¿Lo ves? Lo ha matado, lo ha matado. Lo ha dejado un buen día. Sí, lo ha dejado un buen día. ¿Otro a la izquierda? ¿Y eso? Sí, muerto. Semi de todo, bro. ¿Bajo? Sí, yo creo que esos no están, ¿eh? Les podríamos meter un raid, bro. 40 de HQ y todo. No me cogen, hermano, ven. Voy, voy. ¿Tendrán garajes? Yo creo que sí. Sí, sí, porque tienen arriba una garaje. ¿Nos metamos de arriba abajo o por abajo? Como tú creas. Por arriba, en la ventana esa, ¿ahí puedes bajar alguna planta o no? No. ¿Y es chapa? Es garaje. Es garaje, entonces por abajo. Pues me lleva 13, 4 y 6 pepos. ¿Parece bien? Vale. Ahí había explosivas, creo, por ahí. ¿Y después nos vamos a ir? ¿Tenemos mini? Sí. ¿Nos vamos a ir a la nieve después? Tú y yo y nos traemos un inventario de azufre o dos. Esto es un 2x2. ¿Se ha subido ahí uno en el de abajo? En la ventana, sí. Es un nugget, pero no es de la casa. No es de la casa, ¿no? No, claro, habrá subido por las escaleras que he puesto yo. Esto va a tener muchas puertas. Hay que petarle honey. Esta casa tiene... Es 2x2 con honey. Habría que petarle el honey. Escúchame. Y luego pared. Voy a petarle aquí. ¿Qué ha reído? Vale. Voy a petarle aquí 4 paredes. Yo, my friend. Y luego de ahí para abajo. Arriba en el techo está, ¿eh? ¿Me subo para arriba? Están abriendo, ¿eh? ¿Ellos? Sí. Quita la escalera, bro. Puerta abierta, ¿eh? Cargo pepo. Mira la bajada al búnker. ¡No, no, no, no! Vuelve, bro. Tengo saco justo al lado. Bro, me están tirando con compuesto. Y me han dado, ¿eh? Me han dado otra. Me matan. Explotado. Cuidado con la chetopeta. Cuidado. Me han dado mocha. Bro, que me van a matar, tío. En el puto compuesto. Se está tirando un tieso. Está matado. Vale. Me ha dado compuesto. ¿Dónde está? No sé, bro. Pero nos van a matar. Muerto. No, no está muerto, ¿eh? Aún tiro el compuesto. No, no, no está muerto. Mira, aquí es wonder, bro. ¡Eh, por detrás! Buena. Está full vida, tú. Estoy a una jeringa, bro. Yo rompe eso, ¿vale? Rompelo, rompelo. ¿Ya la has roto? No. Vale, ya. Las camas, bro. Vale, voy a petar aquí. Cubre, ¿eh? Un segundo, que no me cogí el arma, ¿eh? Vale, vale. Se escucha por fuera, ¿eh? Está abriendo. Un azufre. ¿Sí? Píralo todo. Sí, todos los hornos. Todos los hornos full azufre. ¿Puedes romper los sacos? Y mi arma, tío. ¿Viene alguien? ¿Eh? Acá, acá, acá. Buah. Escóndete, escóndete. Calgo, calgo, calgo. Calgo, calgo. ¿Buena? Hacemos cruzada aquí, bro. Estoy reventado, bro. Me curo. Una bala tengo, ¿eh? Carga, carga. ¿Ya? Vale, está aquí la bajada al bunker ya. Hay aca, ¿eh? Hay tío apuntando. Y necesito pasar. Pasa como puedas. Me va a volar. Vale, lo veo en la caja. Son muchos. Bro, no tengo curas. ¿Me puedes lanzar curas? Voy a 30. Va, en atrás. Lleva, справa. Son dos, bro. Prepara, pebo. Lleva, близca, y справa. Explotó uno. Queda otro, con aquí. Otro. Es nugget. Vete, ¿sí? ¿Estás matado? Sí. Un quedó. Ok. Me han matado, he tirado C4 A la garaje Vuelve bro, no son los dueños ¿Han cerrado la puerta de garaje que había afuera? Estoy dentro de la casa ¿La han matado? He matado a uno, pero no tengo balas Pues estamos a una puerta o dos de garaje Con lo que tenemos la terminamos Pero han chapado ¿Han construido? No sé si tirarme ¿Pero no tienen nada para matarlo? Me han matado Lo he intentado, pero en por ser Y la mierda de los otros todo el rato en el puto techo campeando, tío Bro, creo que acaban de banear a uno, eh ¿De quién? A uno de ellos Las maneras hacen nada a un team entero Apolo ¿Chaka eres tú? Sí Lo he matado a los dos Nada, tío Se ha quedado un full HQ arriba, tío Está todo lleno de naques, tío Yo no sé qué le pasa a Ruth, bro No sé qué le pasa a Ruth, bro Toma No sé qué le pasa a Ruth, bro Que aparecen naques debajo de las piedras Todas horas, tío ¿Has matado? Sí, sí Me acaban de matar un naques con corredera Lo tengo aquí todo ¿Lo han matado? ¿Qué lleva? ¿El AK? El AK, un AK azul Sí, sí Es el que me ha matado con escopeta El AK es de los vecinos Pues allí queda otra AK, bro Maté dos Pero lo habrá luteado ya Tío, qué pesado el argentino Voy a ir para allá Eso voy a decir, loco Como pegue un tiro más Te he reído la casa entera Todos los hornos full azul Porque tenían, tío Sí, han venido desde fuera Está aquí uno full Mucha bota, ¿eh? ¿Vale? Le da mocha Me ha matado Me ha dado doble mocha Lleva mocha, ¿eh? Lo tiene ahí abajo Ya estamos ahí con ballesta, tío Qué asco Me ha matado, tío El puto compuesto de mierda, tío Qué puto asco, tío Con los compuestos Nah, bro Vámonos a picar o algo Y lo intentamos después Es asqueroso, tío El RU De verdad Qué asco de RU, tío Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!